Que no sea Que no se acaben los besos Esos que saben a miel Esos que cambian la vida Esos que te echan pa' arriba Esos que erizan la piel Que no se acaben los sueños Esos que a la inspiración La ponen al descubierto Y en un corazón abierto Se vuelven una canción Que no se acaben nuestras ganas de volar Directamente al infinito y más allá Que se levanten una vez más Las ilusiones y la buena voluntad Que no se apaguen las luces de la esperanza Que no se callen las voces de la verdad Que el mal no ponga más peso en la balanza Que nos devuelvan la paz Que no se apaguen las luces de la esperanza Que canten muchas campanas de libertad Que sean mejores los tiempos Que nos alcanzan Por los que vienen detrás Que no se apaguen las luces de la esperanza Que no se acaben las luces de la esperanza